El hogar Teresa de los Andes tiene cobijada a 89 personas entre las edades de 19 y 57 años. Las autoridades correspondientes están realizando las gestiones para reubicarlos en otros centros debido al cierre del hogar, porque arrastra una crisis económica que se profundizó desde 2015, el cual supera el millón y medio de dólares. Los que tienen menor grado de discapacidad aprendieron a desarrollar algunas destrezas para su aprendizaje. El centro atiende a personas con capacidades especiales, a personas que fueron abandonadas por sus familias. Una veintena son los que tienen discapacidad leve y son los que más sufren emocionalmente con este cambio. Tienen distintos grados de discapacidad intelectual, física o síndrome de Down. Según la administración del hogar, cada persona demanda 3.200 bolivianos mensualmente para subsistir por gastos de alimentación, servicios básicos y pago del personal, entre otros. Gracias por ver el video.